Margarita dice sobre la aprobación de estado de emergencia. Pero Margarita, usted perdió la memoria, igual que Leonel. Ustedes aprobaron 800 mil veces el estado de emergencia. Yo soy el primero que lo ataque y no estoy de acuerdo. Y estoy diciendo que yo estoy harto de eso. Y que no tiene ningún sentido con toda la gente vacunada seguir quebrando la economía, persiguiendo a los que usan bozales. Nosotros le decimos mancarilla porque parecemos caballo y vaca ahora con esta baña cara de manera permanente. No han quitado hasta la identidad. Pero todo está funcionando normal. Todo está de manera normal. Ahora a usted y a Leonel no le luce. Porque ustedes llegan, están en el poder dentro de un estado de emergencia. Son los que lo solicitan y lo mantuvieron hasta que se fueron. Ahora, mi querido presidente Luis Abinader, usted consiguió, a pesar de que se retiraron, la gente de la... ¿Cómo se llama la cosa de Leonel? ¿La pupo? ¿Cómo es la pupo? La fuerza del pueblo, esa que se me olvida siempre. La fuerza del pueblo, que uno se ríe con una cosita. Ese partidito le dieron 252 millones de pesos la semana pasada. Y va a recibir 21 millones de pesos mensuales. Que pagamos los pendejos como tú y como yo de nuestros impuestos. Para que un grupo de pendejos en los partidos viva como príncipe. Es buena esa vaina. Vamos a pintar dos o tres locales. Yo te he dicho, Ramón, que vamos a poner la cuestión de la bandera negra con un círculo blanco, con un gato en el medio. Dame Miau el partido. Con un gato. Movimiento de Integración y Unidad Nacional. Miau. Entonces le vamos a poner... Pero vamos a ser sinceros. Ayúdalo a llegar para robar contigo. Y vamos repartiendo la torta del país. Sí, y así, ¿sabes que vamos a robar a la franca? Porque esos son los partidos políticos. Luis, ay, 45 días más. Vamos a llegar... Yo le dije relajando, muchachos. Que vamos a llegar a diciembre de 2021. Y mira, con 45 días más, ¿a cuánto se mete? A diciembre. Estamos casi llegando a diciembre. Seguimos. Cuántas cosas, Dios mío. Y eso es para atacar al día abajo. Porque usted ha ido aquí a un resort. A un hotel. Todo normal. No hay mascarilla. Hay fiesta. Hay de todo. Eso es para los colmadones. Los Tete y los barrios, los muchachos. Y los infelices que se la buscan. El delivery y cosas. Para seguir quebrando el país. Y existe el partido reformista, muchachos. Yo pensé que ya no existe. Que se había desaparecido en estas elecciones. Que asistirá a diálogo. Kiki Antun. Oh, fresco. Está vivo ese muchacho todavía. Porque un pedazo lo tiene Kiki Antun. Un pedazo lo tiene... Hito Bisonó. Otro pedazo lo tiene... Rodríguez Pimentel, que está en la Z. Otro pedazo lo tiene... ¿Cómo que se llama? Rogelio Gernao, que es senador de por la Vega. Y eso tiene como 40 pedazos. Y terminó... ¿Cuál más otro me falta? Ah, no. Porque ya Mable puso... Desde que él cambió, se hizo... Se puso la peluca y la cosa. Formó el partido reformista independiente. ¿Cuántas cosas uno tiene que ver bien de la Altagracia? Buenas noches. Dígame usted. Este país... Hermano, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Este país es un circo. Dime. Buenas noches. El reto, señor director, aquí. Pitágoras. Sí. ¿Tú crees que dos y dos son cuatro en política? En matemáticas sí, pero en política el profesor Juan Bó decía que en política hay cosas que se ven y que no se ven y que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Bueno, pues ya tú sabes. Oye, Pitágoras. Sí. Te voy a complacer. Me pasaron una pequeña informacioncita. Van a agarrar una pavadita de la Leonel. De los corticos. Sí, los próximos días lo van a preparar. Yo soy como Tomás. Ver para creer. Porque estos políticos cuando se alían. Ese que lo está criticando fue el Leonel, que está criticando a Luis. Fue el mismo que se alió con él a nivel senatorial y a nivel presidencial. Para que los políticos se reparten la torta del país. Ema, mire, déjeme esa vaina aquí. Yo estoy a punto de coger cuerdas. Yo tengo visita hoy. No quiero portarme bien hoy. No quiero hablar de las cosas que hablamos siempre de manera rutinaria aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. ¿Qué vamos a hacer con esa carretera de Juiza? Por ahí no hay quien pase. Pase al accidente. Nos trae a un accidente. Ahí es donde son hoyos. Los políticos se tienen que mandar en vía contraria. Dile que sube el retorno un poquito. Eso hay que hacer una cosa. Ustedes tienen que tirarse a las calles. Porque aquí no entienden otro lenguaje los políticos. Y aprovechar que el presidente dijo que va a hacer una gran... Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano. Tú sabes, porque así no te puedo escuchar. El feedback no me lo permite. Tirarse a las calles y exigir que se la construyan. Porque si ustedes esperan a que le corresponde, es probable que esperen las próximas elecciones y se la prometan para el 24. Sí, porque yo veo que... De ahí de Juiza, también los chicharros, hasta la planta de gallo abajo. Es un solo hoyo. Un hoyo peligrosísimo que no nos haya como bandear. Y si Dios sabe que eso está así ahí, nadie dice nada. Nadie dice nada. Es que ustedes son útiles nada más para campaña. Tienen que entender eso. Cuando se pasó la campaña, si ustedes no luchan ni gritan, no van a poder. Bueno, bueno. Pues esa es mi denuncia. Gracias. Gracias a ti por utilizar este espacio.